Hola chicos, yo soy Cintia Vásquez y hoy vamos a hacer un maquillaje express. En la actualidad hay muchas niñas que no se maquillan porque, no porque no les guste, sino porque no tenemos tiempo. Y realmente este maquillaje que vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer en menos de 5 minutos, espero les guste, lo lleven a la práctica. Ya subí como dos fotos de este maquillaje que es súper natural, pueden salir desde temprano con este maquillaje, en la noche nada más te llevas un lipstick y ya te vas a ver completamente maquillada de diferente manera. Voy a comenzar haciendo la ceja con un tono café oscuro. Y bueno, ahora voy a ir con la base de maquillaje. Si ustedes no se maquillan muchísimo, pueden ocupar la BB Cream o lo que ustedes quieran. Si no están acostumbrados a colocarse mucha base ni BB Cream, se pueden poner nada más el corrector. Y voy a sellar con polvo para que mi base dure más tiempo, el corrector o lo que haya puesto. En los labios voy a utilizar un tono café, voy a comenzar delineándolos. Los tonos cafés van a suavizar nuestras facciones. Ahorita lo que quiero es verme súper natural y voy a colocar puros tonos en café. Este tono de labios que estoy aplicando es un color nude muy padre que me encanta y siempre lo pongo, es uno de mis favoritos. Y he subido muchas fotos con mis labiales. Voy a delinear el ojo con un lápiz sin hacer la colita tan larga, solamente hasta donde finaliza el ojo. Ahí sí lo voy a hacer con negro para enmarcarlo. Y bueno, nada más utilicé mi sombra, que puede ser cualquier sombra mate para los ojos que tengan en casa. La utilicé en las cejas, mi delineador negro, el labial, la base o el corrector y el rubor de su preferencia. Ya no hay pretexto para no salir maquillada a la calle. Realmente los tips que les di son muy fáciles y con poquitos materiales que utilizamos el día de hoy. Suscríbanse a la página, compartan el video y síganme en mis redes sociales. Estoy en Facebook como Cintia Vázquez Makeup Artist y en Instagram como MoaggyunbajoCintia. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!